Me entiendo que no puedo suplicarle una vez más, pero nada... Escuchemos al grupo Ventilader con Varmus a Darnos Tiempo, un grupo formado por integrantes de diversos estados de la República, una mezcla bastante interesante, porque Marta, pues ya se viene Lili, ¿no? Así es, ya viene la sección tan gustada de Lili de música en este jueves. Es, como dicen, lluvioso, y yo creo que lo que nos tiene, pues queda muy bien en esas noches lluviosas cuando uno está triste, pero bueno, no adelanto porque era una sorpresa. Adelante, Lili. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, pues aquí con la lluvia. Milagrosamente no nos hemos caído, lo cual está muy bien, ¿no? Y pues bueno, vamos a darle al tema de hoy. Yo voy a empezar en esta ocasión con una definición. Homenaje. Dícese de la ofrenda, el ofrecimiento, admiración, cortesía, consideración, respeto, obsequio, honra, honores, veneración, recompensa, premio, estímulo. Y en términos musicales, tienen a mal decirle un tributo. En la escena musical, ¿quién es digno de merecerlo? ¿Qué criterios se consideran en su realización? ¿Reavivar una carrera agonizante o incluso terminar de rematarla? En tierras hispanoparlantes, encontramos infinidad de homenajes que van desde Bronco, Juan Gabriel, José Alfredo, Joaquín Sabina, Rigo Tobar, Mecano, los fabulosos Cadillacs, los Tigres del Norte y los muy ahora de moda Ángeles Azules. Y si a esas vamos, pues no encuentro mejor manera de iniciar esta saga de tributos sin considerar al mismísimo príncipe de la canción, José José. Hace 16 años se publicó un álbum de 15 covers a canciones que alguna vez interpretó José José. El lanzamiento propiciaba de cierto modo un vínculo generacional. Miren, hagamos cuentas. Si estaban en su etapa joven o aborrecente allá por el año 1998, entonces fueron niños en los 80, cuando la trayectoria del príncipe de la canción estaba en la cumbre. Tenía temporada tras temporada en el patio y seguramente se lo chutaron en muchos programas de siempre en domingo, cuando visitaban a su abuela que gustosa preparaba el mole verde y el agua de Jamaica. Ergo, es altamente probable que sus padres hayan sido jóvenes en los 70, época en la que comenzó la carrera de José José y que ellos también lo hayan escuchado. Para muchos, las canciones de José José tienen una referencia que podría categorizarse en dos. Canciones para hacer que hacer o canciones para cantar con vasito rojo en mano. Pero hablemos del tributo, esa osada y no muy bien atinada decisión de hacer un homenaje al príncipe de la canción. En la selección de las canciones, pues no hay tanto problema. Las letras encuentran su sentido y significado en ellas mismas. El rollo estaba en la adaptación y la selección de los tributeros. Comencemos por la maldita vecindad. O sea, perdón, pero ¿qué forma más terriblemente pobre de entender la magnitud de un sufrimiento? Rocco, el vocalista, canta el famosísimo Ya Olvidé, como si lo que se le hubiera olvidado fuera la tabla del 5, Tache. Y luego Julieta Venegas. Es una intención, porque en eso se quedó, y es como el ejemplo perfecto de transformar lo triste en algo muy parecido a la depresión postparto. En YouTube, el video en el que José José interpreta la canción El Triste, en el famosísimo festival de la canción latina Oti, tiene nada más ni nada menos que 11 millones 394 mil 576 visitas. Y créanme, que no es para ver el encaje en sus puños de su saco, no. Es para escuchar la perfección y la interpretación en un mismo cantante. Así. Ya ni les digo cuántas visitas tiene la versión de la Venegas, porque entonces la que se va a poner re triste es ella. Molotov. Esa combinación entre rap, música, disco y metal, ¿qué carajo tenía que ver en el tributo al príncipe de la canción? Esa versión que hicieron de payaso, pues eso, lo hicieron tal cual. Como miles payasos, pero de esos de microbus que todo mundo aborrece. Y miren que Molotov es una gran banda, pero aquí la rola les quedó horrenda. Ya para que no digan que soy una Marguetas, hablemos de La Lupita. De las pocas rolas que a mi consideración la libra. Héctor Quijada, el vocalista, es de los pocos que entendió el concepto del homenaje y hace su mejor intento por no desentonar y logra combinar el beat disco de La Lupe con Gavilano Paloma. Bueno, hasta Leonardo de Lozane, que igual entiende dos cosas, el vocalista de Fobia, hizo una versión pasadera de Si me dejas ahora. Del segundo tributo ya ni les digo. Bien pudo haberse llamado Canciones contra el Insomnio o Mamá porque no nací sordo. De no ser por los Bunkers o los Daniels, neta que uno se duerme el segundo track. Una cosa horrenda. Pues hasta aquí mi comento del tributo al príncipe de la canción. Y mi recomendación es que si ya están armados con vasito rojo en mano y están cerca del que pone la música en la fiesta, pídanle su rola favorita del José José y pues van a ver qué efecto logra. Oye, Lili, buenas noches. Hola. Y la de Alex Sintres, ¿de dónde viene? Pues fíjate que viene en el primer tributo, pero es como igual, pareciera que le hubieran dado su pianosaurio para hacer el tributo, ¿no? O sea, es bien lamentable que creo que ninguno de ellos dimensionó en realidad que se trataba de un homenaje a un intérprete de un súper tamaño que tiene una trayectoria tremenda y pareciera más bien que ellos se juntaron así como para sacar lana, para pagar la renta, porque yo pienso que sí hicieron un tributo muy chafa en ambas ocasiones. O sea, que tú, más o menos de la crítica, que estoy muy de acuerdo contigo en gran parte de ella, ¿no? Tú dices que para encontrar el alma de un tributo, de un homenaje, de este rendirle leyesía a través del propio talento a un referente musical que consideras en ese momento como uno de tus referentes precisamente, como una de tus fuentes de inspiración o como algo que respetas muchísimo y que te guste o no, pues si haces un tributo es obvio porque te gusta, pero bueno, a veces puede ser que en esta comercialización musical en la que vivimos puede ser lo contrario, ¿verdad? Pero bueno, te guste o no, pues vas a presentarle al público, vas a entregarle al público una composición, ¿no? Que haga referencia directa a esta fuente de inspiración tuya y a este artista o este elemento del espectáculo tan respetado por ti, ¿no? Y lo que tienes que hacer es, desde tu propio estilo, empezar a usar tu estilo para rendirle este homenaje al artista. Y no imponer tu estilo sobre lo que es la canción, modificándole, convertir en la canción del artista en turno, más bien en un homenaje hacia tu propia, hacia tu propia forma de hacer las cosas. Creo que esto es lo que muchas veces sucede. La pregunta es, ¿en qué consiste para ti? Digo, no hay reglas generales para esto, pero ¿en qué consiste para ti un buen tributo? Lo que yo considero que deberían tener en cuenta, así como mínima idea, es justamente eso. Si te invitan a colaborar, claramente es porque confían en un cierto talento que tienes, pero es un homenaje a... Si no, pues no lo llames homenaje, no lo llames tributo, llámalo cover, ¿no? Y creo que la línea que divide una cosa de otra es muy delgada. Y entonces les gana como el ego, ¿no? Y decir, nosotros somos este grupo que suena súper citadino o que suena súper ñero, diciendo palabrotas y así, pero pues en realidad no estás haciéndole homenaje a nadie. Es como una cosa de sobarte el ego nada más, ¿no? Así es. Entonces, esta línea divisoria entre lo que es el cover y lo que es un cover de homenaje, ¿no? O sea, si es como tú dices, bastante delgada y yo creo que debe ser difícil para el artista. Digamos, de los que acabas de mencionar, La Lupita, por ejemplo, dices que hace una buena fusión, pone al servicio del homenaje los recursos que tiene esta función muy interesante que tiene, ¿no? Sí, es justamente esa parte de esencia del grupo que es como esa onda disco, que es bien reconocible de La Lupita y tratar como de conservar las notas de interpretación en la canción, que no es cualquier cosa. Y creo que al final pues también puede traducirse como ese reto para cualquier cantante, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, este grupo chileno de los tres, que son de un rock folk muy conocido, ahora les ha dado por hacer homenaje en una de sus canciones a los Tigres del Norte. Y entonces lo que hace el vocalista Álvaro Enríquez es no solamente tratar de imitar incluso el tono de voz del vocalista de Los Tigres del Norte, lo logra. Y las notas y el ritmo norteño lo rescata. Pues un grupo chileno parecería que es como complicado que lo hiciera, sin embargo lo logra y lo hace muy bien. Entonces eso sí me merece decir que es un homenaje, ¿no? Y bueno, en todo este espectro también hay múltiples homenajes. Yo el primero que conocí, porque hubo toda una desbandada, una tendencia, fue a principios de los noventas, el homenaje a Elvis Presley, donde estaba Paul McCartney, por cierto. Pero no sé si lo recuerdas. No lo recuerdo, te estaría choreando si te dijera que sí, pero vaya, es como muy amplio, por eso el tema era así como un tributo, porque yo creo que en los subsecuentes sería bueno elegir tributos así súper valiosísimos, porque hay una cantidad inmensa de grupos a los cuales les han rendido un homenaje, pero con todas sus letras. Pues sí, muy interesante toda esa crítica muy detallada, muy puntual, y sí, me imagino, no pude escuchar esta canción, porque bueno, no la escucho, la pusiste, pero bueno, de pensar nada más de que La Lupita es un gran grupo, de gran calidad, es un caramelo macizo, y si dices que va por ese lado. Es un gran, gran grupo. Un gran disco, de los grandes, yo creo que a la altura de cualquiera de los mejores de rock en español, y no de México, del mundo, o sea, es realmente una cosa buenísima, y pues bueno, si va por ese estilo, me imagino que sí ha de haber quedado, y lo voy a buscar en YouTube para escucharlo. Pues muchas gracias, Lili, de verdad que estuvo muy padre, y haznos más de estos tributos, son bien interesantes con tu crítica tan sarcástica, pero tan puntual y muy buena, por favor. Será un gusto, nos escuchamos prontito. Un abrazo, hasta la próxima.